Buenos días chicos de tercero. Hoy les voy a mandar la clase grabada porque tengo una cita médica que no puedo faltar. Pero para no perder, les estoy mandando la clase grabada. Por lo tanto, vamos a comenzar escuchando esta explicación. ¡Hola colegas! ¿Listos para aprender un poco sobre animales? ¡Animales! ¡Animales! ¡Ey! ¡No repitas lo que digo! ¡Digo! ¡Digo! ¡Ay! ¡Siempre igual! Bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre otro grupo de animales vertebrados. ¡Las aves! ¡Aves! ¡Aves! Las aves son animales ovíparos. Es decir, nacen de huevos. Caminan sobre dos patas y tienen dos alas que les permiten volar. Aunque hay algunas aves como el avestruz o el pingüino que no vuelan aunque tengan alas. El esqueleto de las aves es muy ligero, ya que los huesos son huecos. Las aves respiran gracias a los pulmones. Y son animales de sangre caliente. Se alimentan a través del pico, que no tiene dientes. ¡Uff! Tienen el cuerpo cubierto de plumas. ¿Sabías que el ave que más pesa del mundo es el avestruz? ¡Con razón no pueden volar! ¡Pobre! Un ave que sí vuela es el águila, que puede alcanzar los 300 kilómetros por hora. ¡Increíble! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Otra vez tú! ¡Como te pille verás! ¿Sabrías nombrar cinco aves que no aparecen en el video? ¡Escríbelas en los comentarios! Bien, chicos. Entonces, el tema de hoy es las aves. Muy bien. Las aves. Le habíamos titulado aves las reinas. Las reinas del aire. Las aves, como hemos escuchado, son animales vertebrados. O sea, tienen hueso. Que tienen un cuerpo cubierto por plumas. Son terrestres y respiran por pulmones. Viven en la tierra, pero algunos realizan actividades como el vuelo. Su cuerpo es liviano porque sus huesos son huecos. Por eso no pueden volar. Por eso pueden volar. Tienen dos patas, dos alas, que les va a permitir impulsar y una cola que le va a servir como un timón. Su boca tiene un pico que hace las veces de los dientes y varía según su dieta alimenticia. Pueden ser picos pequeños si comen granos y fuertes si comen carne. También hay picos delgados, largos y algunos más, etc. Casi todos se desplazan volando, pero algunas de ellas, como los patos que también pueden nadar, otros como el avestruz, se desplazan andando y corriendo. Se reproducen por huevos, es decir, son ovíparos. Los padres construyen un nido donde poseen sus huevos y lo incuban y le dan el calor a su cuerpo. Se alimentan y protegen a su cría hasta que crezca. Hoy estoy mandándoles la clase grabada, como les decía, porque tengo una cita médica que no puedo dejar de asistir. Listo, chicos. Como siempre, trabajamos y hacen todas las actividades que les hemos pedido. En la actividad que les estoy mandando, van a escribir el nombre de 10 aves. 10 aves que encuentran. El pato, la gallina, el avestruz y así. Ustedes van a designar lo que hemos escuchado en el video. Listo, chicos. Nos vemos. Gracias.